Compadre perro cubano, baile el meneque Compadre perro cubano, que danza un buen son Aunque ya ni que de las ojos negros con un cuerpo de guitarra que baila de medio lado Compadre perro cubano, que vienda tiempo Compadre perro cubano, saque a sus ramas Acamará el mar, que si no vaya a cumplirá, se queda mal Con mi patrón, vao Con mi patrón, vao